¡Vamos, vamos, vamos! Se van ubicando los maestros por hacer una linda presentación que tiene hoy en esta linda tierra de San Agustín de Gajas. ¡Vamos, maestros! 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 ¡Vamos, Comilla y Sancharina! ¡Vamos, Comilla y Sancharina! ¡Vinus, siéndose como tiene que ser! ¡Vamos, vamos a saludar con el de muy especial! ¡Vamos, Marisa! ¡Vinus, Marisa! ¡Vinus, Marisa! ¡Vinus, Marisa! ¡Vinus, Marisa! ¡Suscríbete al canal! ¡Santiego Javier Colomés! ¡El saludo oficial de las palmas, amigos compoblados! ¡Muchas gracias, familia! ¡Familia Santaguera, junto! ¡Familia Colomés! 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 con su propia orquesta, los internacionales, Unión, Unión de Trujillo, los muchachitos de la Torre. Así se vive la serosa, Santiago de Cenex y de Cajas, con su propia orquesta, Santiago de Cajas. El encuentro de Arcocia, Santiago de Cenex y de Cajas y de Cala. Aquí, esos atletos, venimos los cúrpicos goles. Hay que sacar un provecho. Vamos, y ahora, el club de Chacatán, puto chum, puto chum. Vamos, vamos A ver, acento, una parajita Acento, una parajita, por favor A ver, vamos, familia Acento, una parajita Rompe ese taquito Rompe ese taquito Que suena, por favor, que suena A ver Voy a escuchar que suenan los taquitos Si se rompen los taquitos Hay premio Si salen los zapatos de marón Hay premio A ver, que suenan los taquitos Que suenan los taquitos Cuidado con pisarme El micrófono Vamos, vamos Vamos, chicas Gracias Y ahora Con producciones y equipaciones En el casino Hoy En esa linda tierra De Sacacusín de Casas Tierra y Luna de Santero 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!